Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Mario. Buenas noches. 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 Gracias a todos. Esperando que cada uno de ustedes se encuentre ya ubicado en un espacio de trabajo, acomodándose en el área donde se desenvuelve y pues esperando que también el retorno a sus hogares haya sido gratificante o si todavía se están trasladando de igual manera que lleguen con bien. Bueno, sesión número diecisiete en la cual pues vamos a trabajar pues siempre temas relacionados a tablas dinámicas. Vea si usted ha revisado lo que se refiere a la parte del progreso y avance pues de los temas, ¿verdad? Si llevamos pues lo que es el progreso en sí. El día de ayer, ¿verdad? Que comenzamos la semana número cuatro, ¿verdad? Ahora nos ubicamos en lo que es la parte de análisis de datos aplicados, ¿verdad? A tablas y a gráficos dinámicos. En sí, los nombres de toda la sección cuatro, ¿verdad? Que conlleva a la semana cuatro. Entonces el día de ayer pues dimos una introducción, ¿verdad? Y también pues con los ejercicios que estuvimos realizando, el objetivo, ¿verdad? Del día de ayer era que ustedes pues y observaran y al mismo tiempo aplicaran las herramientas para poder crear una tabla dinámica. La diferencia, ¿verdad? Entre una tabla normal y este, la creación de una tabla dinámica en sí, haciendo uso de una fuente de datos, ¿verdad? Ahora pues vamos a dar continuidad a lo que es la temática. Siempre es importante, ¿verdad? Revisar lo que es la parte del laboratorio. Ahora, ¿verdad? Pues vamos a revisar nuevamente, a darle continuidad a lo que es la parte de la tabla dinámica. Y me voy a detener un poquitito en lo que es la parte del diseño, ¿verdad? Me voy a detener un poquitito en las partes de una tabla dinámica, ¿verdad? Y en qué consiste cada una de estas secciones en sí dentro de lo que es el área de diseño, ¿verdad? Sobre todo en la selección de campos y la ubicación que nosotros le vamos a dar a dichos campos, ¿verdad? Dentro de lo que es el espacio de la creación de tabla dinámica. Muy bien. Voy a pasar lista antes de iniciar con los objetivos o con el objetivo en sí. Bien. Alejandro Antonio, creo que no está. Alma, sí. César. Gracias. Clara. Presente. Claudia. Presente. David. Antonio. Erika. Flor de María. Presente. Gracias. Gabriel. Presente. Flor de María. Gustavo. Y Jonathan. Presente. Presente, Gustavo. Presente, Jonathan. Luis Alfredo. Presente. Muy bien. María Guadalupe. Presente. María Magdalena. Presente. Mario Ernesto. Presente. Gracias, Paola. Estefany. Rosibel Ventura. Presente. Sonia Evelyn. Presente. María Maribel. Presente. Senia Azucena. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Vaya, muy bien. Vamos entonces a dar continuidad, ¿verdad? Voy a presentar el objetivo, pues de igual manera ya ustedes pudieron checar ahí en su... En el progreso de la sesión. Bien, sesión número diecisiete, ¿verdad? Siempre está enfocado a lo que es la creación y diseño de tablas dinámicas, ¿verdad? Haciendo uso, pues, de diferentes fuentes de tablas, ¿verdad? De diferentes fuentes de datos para la creación de una tabla dinámica. Dentro de lo que es la parte de la tabla dinámica, el diseño básico es bien importante, ¿verdad? Porque dentro de lo que es una tabla o un informe, porque así también se le puede llamar, la finalidad es poder consultar grandes cantidades de datos, ¿verdad? Y, pues, de esta manera poder observar los resultados de esta organización de datos en diferentes formas. Sobre todo, donde se aplique la comodidad para el usuario. ¿Cómo así la comodidad para el usuario? Esto conlleva a la organización de los campos dentro de lo que es el diseño y buscar siempre diversas alternativas para poder ver los resultados en diferentes aspectos. Por ejemplo, el día de anoche, ¿verdad? Pudimos observar, yo mencionaba ciertos ítems, fuimos despacio con algunos, haciendo cierto análisis para la organización de los campos dentro de lo que era el panel de diseño. Y de esa manera, apegarnos a la indicación, pues, que se les dio para la creación de la tabla dinámica. Entonces, es ahí, ¿verdad? Donde nosotros le buscamos esa comodidad y es ahí, ¿verdad? Donde se ve el dinamismo de esta herramienta, porque los cambios usted los puede hacer en el momento. Ahora, calcular el subtotal, agregar datos numéricos, resumir datos por categorías, establecer subcategorías, crear cálculos y fórmulas personalizadas, ¿verdad? Son aspectos bien esenciales dentro de lo que es la creación de tabla dinámica. Ahora bien, expandir y contraer los niveles de datos para destacar los resultados y ver los detalles de los datos de resumen en áreas de interés. Yo tengo una base de datos y yo quiero ver las categorías. Tengo una tabla dinámica donde quiero ver por zonas, las ventas. Entonces, ahí es donde yo voy adecuando cada uno de los campos a presentar en el área de diseño. Ahora bien, mover filas a columnas y columnas a filas, ¿verdad? Porque no es lo mismo colocar un campo en el área de filas a colocar un campo o a establecerlo dentro de lo que es el área de columnas. Y esos aspectos, pues, usted los puede visualizar en el instante. Cuando yo coloco un campo en el área de columnas, dependiendo de la información del campo, esta se distribuye de forma columnar. Si hubo un campo en el área de filas, de igual manera, ¿verdad? Él se distribuye de forma horizontal. Filtrar, ordenar, agrupar y dar un formato condicional a los subconjuntos de los datos más útiles, con la idea de centrar la información que más nos interesa. Presentar informes electrónicos, impresos, concesivos y atractivos con algún comentario específico, también lo podemos presentar a través de los informes. Ahora bien, dentro de lo que son las partes de una tabla dinámica, ¿verdad? Vamos a encontrar o a visualizar, ¿verdad? Este esquema, donde nosotros, pues, podemos colocar un campo en el área de filtro. Dentro de lo que es la parte de los filtros, vea que Excel nos da a escoger qué tipo de filtro quiero aplicar. Si un filtro de texto o un filtro numérico o uno lógico, dependiendo, pues, del tipo de información que yo, perdón, dependiendo del tipo de campo que yo tenga en la sección de filtro. Si es un campo numérico, entonces solamente me va a mostrar filtros que se apegan a la categoría de números. Si yo coloco en esta sección una fecha, un periodo de tiempo, ese filtro va a ser acorde al campo. De igual manera, en la sección de etiquetas de columna, ¿verdad? La información, pues, presentada en esta sección se va a mostrar de forma columnar. De igual manera, ¿verdad? Para lo que es la parte de las filas. En forma horizontal en la sección de filas. Ahora bien, es aquí, ¿verdad? Donde nosotros también, pues, podemos seleccionar aquellos valores numéricos para poder establecer un tipo de función. O para poder también establecer algún campo calculado. Y esto es en la sección de valores. Yo lo mencioné el día de ayer, ¿verdad? Ahora, dentro de lo que es la sección de valores, no precisamente va a ser solo la función suma que usted va a aplicar. No solamente puede ser una función max, una función min, un promedio. También usted, pues, puede personalizar los cálculos. Y vamos a ver, pues, un par de ejemplos. Ahora, ¿qué voy a colocar o en qué va a consistir esto de los filtros de informe? Dice que los campos que se coloquen en esta área van a crear filtros para la tabla dinámica. A través de la cual nosotros vamos a poder restringir cierta información en la pantalla. Estos filtros son adicionales a lo que puede hacer entre filas y columnas especificadas. En el área de filtros, en esta sección, puede hacer el filtro tanto para filas como para columnas. Acá nos lo dice. Las etiquetas de columna. Esta área contiene los campos que se mostrarán como columnas de la tabla dinámica. De igual manera, las etiquetas de fila contienen los campos que se van a visualizar de forma horizontal. Y por último, son los campos de valores, ¿verdad? Es donde yo voy a definir el tipo de campo que va a totalizar el qué. ¿El qué va a totalizar? Puede totalizar para la sección de filas o también puede totalizar para la sección de columnas. Muy bien, voy a dejar de compartir en este momento. Muy bien, voy a dejar de compartir en este momento. Ok. Bien. Tenemos acá, ¿verdad? El primer ejercicio. Nos está indicando, ¿verdad? Que a cada una de las tablas dinámicas vamos a cambiarle sus nombres. ¿Se ve mi pantalla? Sí, sí se ve. Ok, gracias. Bien, vamos a comenzar con lo siguiente. Los sueldos no tienen formato de monedas. Seleccionenlos, por favor. Vea que son muchos registros. Son más de 150 registros. Entonces, imagínense. Él está resumiendo la información de esta base de datos. O tal vez ir clasificando, haciendo copy-paste a otras tablitas para organizar la información. Cuando a través de una tabla dinámica, usted lo puede hacer de una forma instantánea. La tabla dinámica número uno me pide la cantidad de personas por departamento. ¿Cuántas personas hay por departamento? Bien. La voy a ubicar entonces en la base de datos. Insertar tabla dinámica. Ya tengo seleccionado el rango de celdas en una hoja de cálculo existente. ¿En qué sección? Acá. Voy a crear en la celda. K20. K20. Sí. Y la vamos a crear. Ojo. Cantidad de personas por departamento. Aceptar. Vamos a ver. Claudia. ¿Cuál es campo, considera usted, que yo puedo establecer en el área de diseño de nuestra tabla dinámica? Acorde al ítem. La cantidad de personas por departamento. Bueno, en lo primero sería la columna de departamento. Ajá. Vamos a ver entonces. Exacto, ¿verdad? Como me pide por departamento, voy a seleccionar aquí el campo. La cantidad de personas por departamento. ¿Qué pudiese colocar en el área de valores? ¿El código o el nombre? Ajá. El código o el nombre. Vamos a ver, como nos dice la compañera, el código. ¿Cómo voy a ver el código? El código para el área de valores. ¿Vean? ¿Qué opinan? Aquí hay una cuenta, ¿sí? Es la función que él ha tomado. En la configuración del campo, mire, yo tengo una cuenta, la función cuenta. 150 me da como resultado. ¿Creen que está coherente a lo que me está solicitando el ítem número 1? Alma. Perdón, Denise, es que voy a ir el camino todavía hacia mi casa. Ok. ¿Érica? Sí, concuerdo, porque la tabla está distribuida con 150 personas. Y como se ha hecho el recuento por departamento, ahí aparece de que tenemos 44 en administración, 64 en comercio y... 42. Y 42 en marketing. Marketing, va. ¿Qué observan ahí debajo de marketing? Aparece la opción en blanco. Significa que está contando también algunos espacios en blanco después de la selección de la tabla dinámica, de la tabla de base. Ok, muy bien. ¿A ustedes les sucedió lo mismo? ¿A alguien también les dio el mismo resultado? Hola, hola. ¿Les dio el mismo resultado? Maribel. Yesenia. Ah, ok. César me dice que sí. ¿Les apareció también el espacio en blanco? Denise, yo tengo una pregunta. Perdón, quizás no me fijé cómo pusieron cuenta de código. Ah. En eso me aparece suma. Bien. En este caso, ¿verdad? Si le aparece a usted la función suma, selecciónelo. Y en configuración de campo de valor, mire, usted va a, perdón, va a seleccionar la función cuenta. Perdón, a mí me aparece como recuento. Tal vez a él aparezca también así. Sí. Sí, justamente eso estaba buscando que no dice cuenta, sino que recuento dice abajo de suma. ¿Sería lo mismo, la misma función? Sí, hágalo y veamos el resultado. Me comenta, por favor. Sí, ya después de seleccionarlos ya dice cuenta de código en la celda. Sí, gracias. ¿Y le dio el resultado de 150? Sí, 44, 64 y 42 y el total 150. Y el total 150. ¿Le aparece debajo de marketing en blanco? Sí, también. Ok. Entonces, sí, debe de haber dentro de lo que es la base de datos, dentro de lo que es la fuente de datos, algún registro o alguna fila que está en blanco. Por esa razón es que me emite ese mensaje. Ahora, vamos a cambiarle entonces el nombre a la tabla dinámica. Una vez nosotros desarrollemos la tabla, vamos a irnos a la herramienta de analizar. En la sección de análisis vamos a observar ciertos elementos, ciertas funciones o iconos que son propias en sí de la tabla dinámica. Voy a elegir tabla dinámica y aquí es donde usted puede cambiar. Dice, a cada tabla dinámica, ah, perdón. Debe estar en una hoja de... La vamos a hacer las cuatro aquí mismo para que se les facilite el screenshot. Entonces, a esta le vamos a poner tabla dinámica, guión bajo, por cantidad de personas, para acordarnos. Repito, esta tabla se va a ir usted a análisis, mire, acá este botón y aquí le va a cambiar el nombre. En opciones puede también visualizar esta ventana. Esta ventana dentro de opciones es una tablita, es una caja de diálogo que muestra las opciones de tabla dinámica. Dentro de estas opciones de tabla dinámica usted tiene la facilidad de poder cambiar el nombre de la tabla, tabla dinámica por cantidad de personas. Y aquí hay ciertos elementos que yo puedo modificar. Una de ellas es establecer algunos valores para celdas vacías. Ciertos caracteres que se pueden mostrar cuando hay celdas vacías de la fuente de datos. Por ejemplo, acá, para celdas vacías, ¿qué quiere mostrar? Bueno, coloque, por favor, un, dos, tres asterismos. Un, dos, tres asterismos. En la pestaña totales y filtros, en la pestaña totales y filtros, hay chequecitos u opciones ya activadas. Por ejemplo, mostrar los totales de las filas y de las columnas, mostrar los totales generales. Por eso es que por default nos aparece ya un total general dentro de lo que es la tabla. En mostrar hay otras herramientas también que yo puedo activar o desactivar, mostrar botones para expandir y para contraer, mostrar información contextual sobre las herramientas, mostrar títulos de campos y filtrar listas desplegables. Entonces, todas estas son opciones, ¿verdad? Usted puede activarlas o desactivarlas. Luego, ¿verdad? Vienen otras herramientas como el área de impresión, datos o un texto alternativo. Pero acá dentro de la primera opción, dentro de la primera pestaña, diseño y formato, aquí usted también, ¿verdad? Puede cambiar o asignar ciertos caracteres cuando hay celdas vacías. Como también cambiarle el nombre. Haga aceptar. Vamos a poner acá, tabla dinámica 1. Cantidad de personas por departamento. Ahí lo vamos a resumir. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, una vez nosotros en la tabla dinámica, en la sección de diseño, pudimos observar o mostrar el día de ayer lo que es la parte, ¿verdad? Del diseño de informe. Mostrar en forma compacta no hace ningún cambio. Mostrar en forma de esquema, mire, ahí pues tiende pues como a reducir un poco. Mostrar en forma tabular no me hace cambio todavía. ¿Por qué razón? Porque yo necesitaría trabajar con estos otros diseños, colocar algunos valores en el área de filas y colocar otros datos en lo que es la sección de columna. Aquí solamente estoy trabajando con dos campos. Uno para filas y otro para valores. Diseño, informe, mostrar en forma compacta. Ahí lo voy a dejar. Bien. Vamos ahora a la segunda tabla. La voy a colocar en K, en N20. Tengo que estar, ¿verdad? Sobre la base de edad. La segunda dice, cantidad de personas por departamento y sucursal. Cantidad de personas por departamento y sucursal. Aquí tiende, ¿verdad? A cambiar un poco lo que es la dificultad, un poco de lo que es la tabla. Insertar tabla. Ya tengo seleccionado el rango en una hoja de cálculo existente. Acá en N20. Muy bien. Rosibel, ¿me apoya, por favor, con el ítem número dos? Sería cantidad de personas por departamento y sucursal. Bien. Podemos poner departamento y filtro. Vamos a ver. El departamento en la sección de. La sucursal en filas. La sucursal en filas. Y siempre el código. En valores. En valores. Exacto. Veamos. La cantidad de personas por departamento. ¿Qué opinan los demás? O también se puede dejar departamento en columnas. No son muchos. Aquí me cambió, miren. Aquí me cambió. Administración comercial. Marketing. Vea que me muestra, ¿verdad? La totalidad general para cada uno de los, de las sucursales. Acorde, pues, a las columnas. Perdón, a los departamentos. Siempre se muestra, ¿verdad? La columna que dice en blanco. Dentro de lo que es diseño. En el diseño del informe, ¿verdad? Aquí tenemos una opción que dice filas en blanco. Quitar línea en blanco después de cada elemento. Insertar una línea en blanco después de cada elemento. Aquí no me quito, ¿verdad? Porque no tengo líneas. Veamos. Voy nuevamente adentro de lo que es el análisis. Opciones de tabla dinámica. Voy a colocar acá siempre los asteriscos. Uno, dos, tres. En el nombre. Vamos a poner tabla dinámica. Dos. Por. Departamento y sucursal. Este nombre, ¿verdad? Usted no lo está visualizando fuera de la tabla dinámica, sino que ese nombre, pues, va a quedar interno. Aceptar. Muy bien. ¿Dudas o inquietudes? ¿Dudas? Bien. A esta ahora dijimos que se va a llamar tabla dinámica. Dos. Por. Por sucursal. Por sucursal. Por sucursal. Por sucursal. Y departamento. Por sucursal y departamento. Veamos la número tres. Mire. Me está pidiendo que agreguemos la suma y el promedio. Por sueldo, de sueldo por departamento. Aquí sí ya me cambia un poco. Porque tenemos que revisar, ¿verdad? Lo que es la parte de las funciones. Son dos funciones las que me está solicitando. Vea que acá, pues, decíamos que en el área de diseño, vamos a ver si me quita las filas en blanco. No, no me los está quitando. Puedo activar filas con bandas. Mire. Aquí tiende, pues, a resaltar un poco. Columnas con bandas. Igual. Mire. Entonces, aquí usted, pues, puede determinar. Esto es más que todo en las opciones de estilo. En las opciones de estilo de la tabla dinámica. Bien. Me voy a la número tres. Ahí está. Número tres. Insertar tabla. Ya está seleccionada en una hoja de cálculo existente. Es decir, lo voy a dejar acá en. En K. K30. Déjelo, por favor, en la celda K30. Bien. Continuamos. En aceptar. Veamos ahora. Mario, nos apoya, por favor, con la número tres. La número tres, ¿verdad? Me dice la suma y el promedio de sueldo por departamento. ¿Cómo organizamos los campos? ¿Qué datos en el área de filtros? ¿O qué datos en el área de columnas? ¿O qué tipo de campos para el área de filas? ¿O para valores? Mario. O Mario, creo que no nos responde. Bien. ¿Sonia Evelyn? ¿Jonathan? Señores, están al otro lado, discúlpenme, porque nadie me contesta. Sí, aquí estoy, ya. Sí, sí, sí. ¿Cómo no se oye? Yo sí lo oigo. Yo sigo haciendo todo, sí, sí. Estoy viendo cómo hago esto. Ah, ok, vaya, muy bien. Entonces, veamos el número tres. La suma y el promedio de sueldo por departamento. Ajá. Son dos funciones las que me está solicitando. ¿Qué valor voy a colocar? ¿Qué campo voy a colocar en el área de valores? Creo que el promedio de sueldo y suma de sueldo, ¿verdad? Entonces, nos llevamos el sueldo. En primera instancia, el sueldo al área de valores. Aquí tengo, ¿verdad? Que me aparece por default cuenta. Yo no quiero cuenta. Quiero la suma. Aceptar. ¿Ya? Veamos el resultado. Ahí está. Quiero la suma. Miren, hice clic. Configuración de campo. Suma. Aceptar. Ahí estamos ya con lo primero. Ajá. ¿Qué otro campo voy a utilizar? ¿Flor? ¿Quién está ahí? ¿O Jonathan? No sé. Se podría poner otra vez promedio de sueldo. O sea, como pide dos valores, ¿verdad? La suma y el promedio. Ajá. Ajá, pero veamos. Sería el departamento, maestra. Ah, departamento. Ahora voy a colocar entonces los departamentos. ¿A dónde? ¿Al área de filas o al área de columnas? ¿Cómo lo consideran? Ajá. Veamos si lo coloco en el área de filas. Este es el resultado. Sí, este sería quizás lo correcto, maestra. Ah, muy bien. Gracias. Ahora, ¿cómo vamos a hacer entonces para agregar el otro campo? Porque si yo me vengo otra vez acá a sueldo, ahí está. Miren, simplemente lo vuelvo a alar. Miren, ya hago clic derecho aquí, configuración de campo y solamente le aplico promedio. Miren, la suma del sueldo y el promedio. De una vez puedo configurar para asignar el formato de número. De una sola vez, cámbieselo a moneda. Aquí para el sueldo, tengo que hacerlo uno a uno. A promedio. Formato de número. Contabilidad. Le voy a aplicar el de contabilidad. Aceptar. La sumatoria y el promedio por departamento. ¿Preguntas o inquietudes? Todo bien. ¿Bien? Ahí voy, ahí voy. Vamos a ver, David. Sí, estoy por la 1, la 2, las 3 y las 4 creo que sí las puedo hacer en vivo. Ahorita voy. ¿Este lo completo? Hay 1, la 2. Hoy estoy por la 3. Solo que no puedo compartir porque usted ya está compartiendo. Ah, ok, perdón. Ahí está. Ahí está. Ahí me has leído bien, ¿verdad? En la número 2 tengo mis dudas. Permítame. Porque veo la número 2 es por sucursal y departamento, David. Aquí están los departamentos, aquí están las sucursales. Pero es que estoy viendo norte, sur. No sé, o sea, que usted tiene otra. No, aquí está sur, norte, en bajos sucursales. Ah, sí, 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 sí. Ubíquese, por favor, sobre la tabla dinámica. Ah, lo que, permítame, permítame. Es que nosotros tenemos departamentos en columnas y sucursales en fila. Ajá, ajá, es cierto. Haga ese cambio. El cambio es ok, ok. Simplemente intercambio estas dos. Ahí está. Sí, porque dice cantidad de personas, ojo, por departamento y sucursal. Es una pequeña variante, eso la había que de cambiar, nada más. Sí, sí, y disculpe que a veces el sol se me sale y se entra, por eso me fue la nada. Pero sí, ahí justo acabo de hacer el cambio. Ah, bye. Ahora vamos al número tres, suma y promedio, que es la que acabamos de compartir. Aquí está. Donde hemos colocado dos, dos tipos de funciones, ¿verdad? La función promedio y la función suma, ¿verdad? Incorporando dos veces el mismo campo. Y, pues, hemos hecho la modificación de la función, ya sea de una suma como para un promedio. Vamos al siguiente. O no sé si algunos ya lo hicieron. El sueldo más alto por departamento, el sueldo más alto por departamento y por cargo. Muy bien. Me ubico sobre la base de datos, insertar, tabla dinámica. Ya tengo seleccionado el rango, la hoja existente. Va a ser siempre acá dentro de la misma sección. Lo voy a colocar aquí, en la celda O-33. O-33. Aceptar. Veamos, me está solicitando el sueldo más alto por departamento y por cargo. Gustavo, ¿me apoya, por favor, Gustavo? Puedo compartir pantalla, ya lo hice. Ah, muy bien, no hay problema. Ahí está. Permítame, quiero ver. Esta. Aquí. Sería esta. Exacto. Ubíquese. Tal vez si nos aumenta un poquito el zoom para que los compañeros también lo puedan observar. Permítame un momento. Ok. Ahí se ve bien. Ah, el máximo, el máximo, el sueldo más alto por departamento y por cargo. Ajá. Va, entonces, si gusta, haga clic dentro de la tabla dinámica y veamos el área de diseño. Entonces, aquí en este caso, como nos está pidiendo por departamento y por cargo, ¿verdad? Y, pues, el sueldo, el sueldo máximo por departamento y por cargo. Entonces, aquí, ¿verdad? Si ustedes observan, se está mostrando el valor. Hace una, en el caso del diseño, como él lo organizó dentro de lo que es el diseño del panel, ¿verdad? O, lógicamente, los valores, los sueldos en el valor, en el área de valores. Entonces, ahí hemos determinado el tipo de función, que es la función max. Hola. Bien, entonces, aquí, ¿verdad? Hemos colocado en el área de valores el sueldo. Ahí mismo, ¿verdad? Se le ha cambiado el tipo de función, que es max. A pesar de que se está mostrando los sueldos de cada cargo por departamento, ¿verdad? Y también, pues, los cargos respectivos, acorde al departamento. Entonces, muestra los sueldos y saca el sueldo máximo por departamento. Ahora, en el área de filas, ha colocado de una sola vez los dos, el departamento y el cargo. Haga un cambio, Gustavo, si tal vez puede colocar. Veamos qué sucede si yo coloco el cargo en columna. Sí, nos aparece, pues, un poco más diferente. Déjelo, por favor, como estaba. Váyase, por favor, al área de diseño. Se refiere en la, aquí. Váyase, por favor, al área, como es diferente la suya, ¿verdad? Sí, hay unas opciones que no las tiene. Creo que eso no lo tiene. La de compacta, la de, el estilo de, en el área de diseño, el diseño de informe. Sí, no, esas no las tiene. Ajá, compacta, esquema y tabular, eso no las tiene, ¿verdad? Ajá. Sí. Ok, no, no hay problema. No sé si hay alguna duda. Por favor, modifique en blanco. Coloque los asteriscos. Las opciones. Aquí. Ajá. Váyase, por favor, a las opciones de tabla dinámica. Tampoco le aparecen esas. Tampoco las tengo. Sí, no sé, todo eso lo estuve intentando hacer, pero esas funciones no las tiene. Ok, y aunque haga clic derecho sobre la tabla dinámica. Propiedades. No, no tiene las propiedades. Sí, eso veo, las propiedades de la tabla dinámica, ¿no? No, no los tiene. Pero si, ¿dónde dice en show setting? Aquí, show settings. Ajá. Ah, ahí está, mire. El nombre, sí. Ajá, porque tampoco encontré dónde cambiarle el nombre. Ahí sí, mire. Gracias. Gracias, ya encontré dónde cambiarle el nombre. Entonces, por ahí ha de estar también. Baje, por favor. Ahí está, mire. Para celdas vacías. ¿No? Baje más. Ah, sí, aquí está, aquí está, ya lo encontré. Asterisco, ¿verdad? Tres asteriscos. Enter. Ahí están, ya cambió de. Ahí está, sí. Y el nombre de la tabla. El nombre, ¿cuál era el nombre de esta tabla? Esa sería la tabla número cuatro, tabla cuatro, sueldo más alto por departamento. Entra. Ya no me acuerdo cómo llegué aquí, pero ya sé que se puede. Ahí después lo voy a averiguar. Ajá, ¿a dónde? No, en seating. Ah, ahí está, en seating. Ahí donde dice show, al lado derecho. Sí. A la par de pivot. Sí, clic derecho. Le di clic derecho en settings, ya me acordé, sí. Sí, pero también lo tiene arriba, arriba, al lado derecho. Mire, cheque. A la par de file list, seatings y en bottoms. Ahí lo tiene. Ajá. Arriba, sí, miren, creo que va a llover, señores. Se está poniendo, pues, bastante fresco. Muy bien, bueno, satisfactorio, ¿verdad? Porque ahí descubrimos los elementos que no veía, ¿verdad, Gustavo? Bien. Sí. Ok, entonces, de esta manera, ¿verdad?, completamos un poquitito más lo que es la parte de algunos elementos, ¿verdad?, que nosotros podamos visualizar dentro de lo que es la parte de las tablas dinámicas. Aquí hay algo en los cuales, pues, hemos revisado en base a la cantidad de personas, en base a un dato estadístico más específico, por departamento, por sucursal, un sueldo promedio, una sumatoria de sueldo. Ahora, bien, hemos mencionado, ¿verdad?, lo que es la parte de funciones. Ahora, si yo quiero realizar un cálculo un poco más específico, ¿sí? Por ejemplo, Denise, a mí me gustaría, ¿verdad?, ponerle a esa sumatoria, a ese sueldo, tal vez un aumento de un 10%. ¿Cuánto sería la sumatoria? Perdón, ¿cuánto sería ese aumento del 10% al sueldo, a la suma del sueldo? Entonces, aquí nosotros tendríamos que estar hablando de campos calculados dentro de la misma tabla dinámica. Ahora, si usted observa o se ha fijado por acá en lo que es el área de valores, solamente, pues, si yo hago acá en esta área, clic derecho, configuración de campo, ¿verdad?, la función que por default él me permite asignar es la suma, es la cuenta, el promedio, un max, un min, un producto, ¿verdad? Estas son las funciones que él me está dando, pero yo quisiera, ¿verdad?, configurar un valor o un campo calculado. Entonces, esto lo vamos a visualizar y ojalá que el compañero lo tenga en la sección de análisis, en análisis, vea, que vamos a revisar lo que es la parte de campos y elementos calculados. Campos y elementos calculados. Por ejemplo, vamos a campo calculado. Acá, si usted observa, pues, yo tengo una lista de campos que provienen de dónde? Provienen de la fuente de datos, provienen de la base de datos, en la cual hemos seleccionado toda la información para crear la tabla. Aquí, ¿verdad?, me solicita el nombre, el nombre del campo que se va a calcular. Vamos a ponerle aumento. Aumento. Este va a ser el nombre del campo calculado. Acá, donde dice fórmula, es donde yo voy a definir esa fórmula. Esta fórmula no está creada. Usted la va a elaborar. Por ejemplo, el sueldo, hago doble clic, mire, y ya inserto el campo a la sección de fórmula. Por el 10%. Eso es todo. ¿Cómo hago para agregarlo? Hago clic en el botón sumar. ¿Qué va a suceder? ¿Ah? ¿Qué va a suceder? Aquí, mire, aquí ya se creó. El campo aumento. Voy a hacer aceptar. Mire. O sea que, al departamento administrativo, ellos van a tener un aumento de 1,546. Perdón, un millón. Sí, ¿verdad? Sí, porque tengo en el área administrativo un total, un total del sueldo de 15,468,000. Ajá, estoy bien. Y el aumento va a ser de 1,546,800. Voy a hacer ese cambio. El suma aumento la voy a ubicar después de la suma promedio. Sonia. Va, mire, aquí ya lo ordené. Denise, puedes repetir eso. Es que no encontré dónde irme para hacer la fórmula. Ah, ¿cómo no? Acá. Me ubiqué sobre la tabla dinámica. Sí. Analizar. Acá. Campos y elementos calculados. Aquí está, mire. En el grupo de íconos de cálculos. Ahí está. En analizar, dice. Analizar. Analizar grupo. Campo y elemento calculado. Campo y elemento calculado. Entonces, ¿qué hice? Aquí está, ¿ve? Voy a hacer doble clic. Perdón. Voy a hacer acá clic en este botón. Aumento. Y aquí está la fórmula. Esto que dice. Campo calculado. Ajá. Aquí es donde dice nombre. Aquí es donde dice nombre. Se va a colocar aumento. En la fórmula igual. Selecciona el sueldo. Doble clic para que se inserte en esta sección. Por el 10%. Por el 10%. Selecciona el sueldo. Doble clic. Por el 10%. Aquí estoy simulando un 10% de aumento por departamento. Ok. Por el 10%. Y le doy aceptar. Ahora haga clic. No sé cómo le aparece acá sumar. Porque como yo aquí estoy como en proceso de modificación. Ya lo cambié. A sumar me aparece. Haga clic en sumar. Y esto se va a agregar a esta lista. Luego. Aceptar. Aceptar. Sumar. Aumento. Aceptar. Vale. Ahora. Lo que hice fue que ordené suma de sueldo. El aumento. Lo ordené acá. Mire. Suma de sueldo y aumento. De segundo. En segunda escala. Solamente los moví. Los reubiqué. Suma de sueldo primero y aumento después. Sí. Suma de sueldo. Es más. Yo aquí le puedo cambiar. Le podemos dejar aumento. Ah. No me permite cambiar el nombre de la tabla. Porque dice que ya existe. Ah, no. Porcentaje. Le voy a poner acá. Porcentaje de aumento. Vamos a ver si me lo permite. Ahí está. Mire. Porcentaje de aumento. ¿Qué fue lo que hice? Aquí. Hice clic. Configuración del campo. Porcentaje. Voy a poner más en resumen. Porcentaje. 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 Porcentaje de aumento. O mejor. 10% de aumento. Aceptar. Mire. Ok. Agrega. 10% de aumento. Ahí lo único que estamos cambiando es la etiqueta. Entonces, ¿puedo agregar un cálculo dentro de la misma tabla dinámica? Claro que sí. No solamente quedarse pues con la función que nos muestra por default que es Suma. O de las que ya Excel pues nos está ofreciendo. Si yo quiero un cálculo específico, lo puedo realizar haciendo uso de los campos numéricos que están dentro de la fuente de datos. Sí. Muy bien. ¿Preguntas o inquietudes, señores? Sí. Ahora, acá, ¿verdad? Ya usted pues determina otros aspectos de diseño dentro de lo que es la tabla, ¿verdad? Lo que es la parte de filas con bandas para resaltar o columnas. Y pues también vamos a hacer, voy a hacer lo siguiente. Voy a aumentar por acá la sucursal. La voy a dejar en el área de filtros. Voy a agregar, ¿verdad? La sucursal en el área de filtros. Vean de que cuando nosotros colocamos un campo en la sección de filtros, él me va a permitir pues poder realizar un filtro pues específico de uno de estos valores que se encuentran dentro de lo que es la sucursal o información relacionada a la sucursal. Por ejemplo, quiero ver norte, aceptar. Específicamente el departamento o los departamentos de la sucursal norte. El filtro, ¿verdad? Como ya considero bien que algunos ya lo conocen o tal vez en algún momento lo han utilizado, ¿verdad? Es una herramienta bastante bonita dentro de Excel que muestra específicamente información relacionada a un criterio. ¿Cuál es el criterio acá? Norte. Voy a cambiar. Quiero visualizar ahora Arauco. Aceptar. Me cambia totalmente. Hay otros tipos de filtro que también podemos definir, ¿verdad? Aquí pues yo puedo seleccionar varios elementos. Todas. Aceptar. O bien, dentro de acá, dentro de sucursal, pero también, ¿verdad? Tengo lo que es la parte pues para quitar el filtro, mover alguna etiqueta, verificar pues algún campo del área de valor. Aquí dice también, si yo me ubico en la parte superior de la lista de campos de la tabla, en sucursal, clic derecho, agregar filtro, agregar etiqueta de fila, agregar etiqueta de columna o una segmentación de datos. Esto de la segmentación de datos es bien bonito. Esto lo vamos a hacer en la próxima clase. Y pues, de igual manera, ¿verdad? En la sección de etiquetas. ¿Sí? Sí. ¿Quién habló? ¿Alguna pregunta? No, en esta base. Perdón. En la sección de etiquetas, ¿verdad? Quería ver lo que es la parte de los filtros, ¿verdad? Filtros de valor o filtro de etiqueta. Por ejemplo, es igual a, mayor que, menor que, no está entre. En el caso de las filtras de etiqueta o filtro de texto, por ejemplo, termina con G, por ejemplo. Aceptar. Aquí ya hago un filtro todavía más exacto, ¿verdad? A aquellos departamentos que terminan con la letra G. Hago clic en el botón de filtro y puedo borrar el tipo de filtro asignado. Me voy nuevamente acá. Filtro de etiqueta. En algunas ocasiones se llama también filtro de texto. Aquí me lo está mostrando como filtro de etiqueta. Tenemos una pregunta. ¿A dónde le pongo el nombre a la tabla dinámica? Ah, acá. Nos ubicamos siempre sobre la tabla. Analizar. Ok. Tabla dinámica. Lo puede hacer aquí. Aquí también en este recuadrito. Esta sería tabla por aumento de sueldos. Sí. Aumento de sueldos. El nombre no lo vamos a identificar, ¿verdad? Sí. Perdón, Denise. Se puede hacer de la otra forma también. Como a mí no me aparece así, solo se pone sobre la tabla dinámica y le da clic derecho. Derecho propiedad. Y de ahí se va donde dice Settings o Configuración. Y ahí en la parte derecha aparece también el nombre. Se le puede cambiar. A la tabla en sí, ¿verdad? Ah, en la tabla. Ahora clic derecho. Ajá. Eh, quiero ver. Configuración. Ah, no. Ajá, creo que ahí es. El campo. Esa es configuración del campo. Porque a mí me aparece como opciones de tabla dinámica. Yo creo que ahí sería correcto. Ahí. En opciones de tabla dinámica. Ahí está. Ahí me está mandando. El nombre. Sí. Ahí me está mandando nuevamente a la caja de diálogo de opciones de tabla dinámica. Ajá. Muy bien. Dudas o inquietudes. Pues, verdad, hemos reforzado un poco más lo que es la temática relacionada a tablas dinámicas. Ahí, pues, les dejo. Y, pues, también revisamos agregar dos funciones dentro del área de valores. Y, ojo, agregar un campo calculado también. Bien, bien, no sé si hay dudas, señores, o inquietudes. Nos quedaríamos, pues, hasta acá. Ya, pues, estamos por culminar, ¿verdad? La semana. Es importante que ustedes, pues, revisen lo que es su avance, sus laboratorios. Ahí todavía checando el reporte en la asistencia. Pues, todavía hay algunos que están, ¿verdad?, queriéndose quedar. Tratemos la manera de ponernos al día. Yo sé que el trabajo, la oficina, la familia o el estudio, pues, también requiere inversión de tiempo. Pero hagamos el esfuerzo. Muchas gracias por su atención. No sé si hay alguna pregunta. Si tienen las cuatro tablitas, esas, ¿verdad?, me apoyan en hacer el screenshot para que manden una sola captura. Solamente voy a verificar la asistencia. Permítanme que se me cerró el enlace. Solamente verifico con los que tal vez entraron despuesito. ¿Claraluz? ¿Clara? ¿Gadiel? Presente. ¿Y Paola? Presente. Ok. Bien. Muchas gracias, señores. Pasen muy buenas noches y nos estamos viendo. Primero Dios, el día de mañana. Cuídense. Que descansen. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.